Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... ¿Qué pasaría si dos huracanes chocaran? Como todos sabemos, actualmente la época de huracanes ha comenzado. ¿Pero qué es un huracán? ¿Por qué se da? ¿Y para qué sirve? Bueno, un huracán es la forma severa de una tormenta tropical. Tiene vientos extremadamente fuertes, lluvias abundantes y tormentas eléctricas. Los huracanes pueden generar tornados e inundaciones. Y por eso, a su paso, destruyen casas, edificios, carreteras y puentes. Tiran alumbrado eléctrico, árboles y anuncios. Pueden llevar a la costa mareas extremadamente altas. Eso sí, toman fuerza en el mar y la liberan estando en tierra. Ya que, al no haber agua con qué nutrirse, simplemente pierde potencia. Y así se va desvaneciendo. Pero aún así ya causó la devastación. Ahora bien, los huracanes son algo normal. Ha habido siempre y lo seguirá viendo. Pero el dato perturbador es que cada vez se han vuelto mucho más poderosos y más frecuentes. Y según expertos, todo se debe al calentamiento global provocado por el hombre. Y es que los huracanes realmente son un respiro para el planeta. Según expertos, los huracanes llevan agua a donde no hay. Ayudan a regular la temperatura del planeta. Dispersan las bacterias tanto en el aire como en el mar. Mantienen a los bosques y a las selvas nutridos. Y reconstruyen las Islas Barrera, entre otros beneficios más. Es así. Como el planeta está siendo cada vez más devastado por el hombre. Para ayudarlo a sanar, están habiendo mayores y muchos más huracanes. Y según expertos, cada año será peor. Ahora bien, tras esto, muchos se han preguntado. ¿Qué pasaría si se formaran dos huracanes y estos chocaran entre sí? Bueno, esto ya tiene una explicación científica. Y ahora tú vas a conocer la respuesta. En primer lugar, cuando piensas en dos huracanes que chocan. Lo que te podría venir a la mente es un super mega huracán. Pero más bien lo que ocurre es un fenómeno llamado Fujigara. Que lleva este nombre en honor al meteorólogo japonés Sakuyai Fujigara. Este efecto se da cuando dos huracanes giran en la misma dirección y pasan tan cerca. Que esto provoca que empiecen a danzar entre sí. Ahora bien, el más fuerte hará que el más pequeño orbite alrededor de él. Hasta que en cierto momento choque contra su vórtice y lo absorba. Esto ya ha ocurrido antes. Por ejemplo, en el 2017, los huracanes Hillary e Irwin bailaron por el Pacífico. Y al final Hillary fue quien se terminó debilitando. Ahora bien, también podría pasar otra cosa. Si los huracanes tienen fuerzas similares, podrían girar entre sí. Y se terminarían uniendo. O danzarían un tiempo. Y luego cada quien continuaría con su propio camino. Existe la posibilidad de un super huracán. Es decir, que se unan y se haga uno extremadamente fuerte. Pero esto es algo bastante difícil que ocurra. Y en general, cuando dos huracanes se encuentran, más bien se debilitan en vez de fortalecerse. Esto último parece buena noticia. Solo hay un problema. Entre más huracanes haya, aumenta la posibilidad de un super huracán. Y como ya te comenté, los expertos están muy preocupados. Porque cada vez hay más huracanes y mucho más fuertes. Ahora que conoces esto, dime tú qué piensas. Es momento que te suscribas a Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Para que siempre estés bien informado. Además, conoce mi nuevo canal, Deminti. El cual te va a explotar la cabeza. También, ya estoy subiendo contenido a Archivos Miedo. Te prometo, te va a encantar. Y si quieres ver mi canal personal, se llama Marco Antonio C. Te dejo todos los links en la descripción. Te espero ahí y muchas gracias. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.